En este video hablaremos sobre que es lo que les pasa a las personas que posiblemente van a fallecer y que están en riesgo su vida, ya que están en situaciones de coma o en un estado vegetativo donde están inconscientes y están dormidas. Muchos no cuentan por vergüenza lo que te contaría a continuación, pero según testimonios de personas que han estado en coma, su cuerpo astral es trasladado a una dimensión donde la entidad de la muerte les dará una oportunidad de vivir o de morir. Estas personas cuentan que su cuerpo se les hace como un esqueleto, porque esto significa que su vida ya casi es del ente de la muerte. Sin embargo la muerte les dará una oportunidad. Ellos están en un lugar muy feo y perturbador donde tienen que escapar de una gigantesca entidad conocida como la muerte y serán perseguidos por la parca como si fueran ratones. Si la parca te logra atrapar o te pisa con su pie significa que morirás y en ese momento mueres instantáneamente, pero si eres lo suficiente hábil y escapas de ella, despiertas del coma y significa que has vencido a la muerte. Ojo, esto les pasa a las personas que tuvieron un accidente y están en coma y tienen posibilidades de sobrevivir si le ganan a la muerte, ya que no hay que confundir con las personas que tienen su destino escrito, pero déjame en los comentarios que opinas sobre este tema, ¿será que es posible competir contra la muerte si estás en una situación delicada?